¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al pedazo! ¡Objetivo! ¡Somos blancos, páginas! ¡Fárense a las fuerzas materiales! ¡Espárenos! ¡Suscríbete al pedazo! ¡Granada va! Las bajas los están desmoralizando. ¡Armas pesadas listas! ¡No! ¡Reagrúpense! ¡Escuadrones en posición defensiva! ¡Suscríbete al pedazo! ¡Suscríbete al pedazo! ¡No! 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 ¡Señor! ¡No! ¡Escuad! ¡Felicítenlo! ¡Felicítenlo! ¡La mano matada! ¡Fuelo! ¡Fuelta regresiva! ¡Rebeldes a mitad de sus fuerzas! ¡Vamos bien! ¡Sigan así! ¡De acuerdo! ¡Muévete! ¡Descubriré! ¡Estoy desplegando granada! ¡Estoy desplegando granada! ¡Estoy desplegando granada! ¡Vamos! ¡Descubriré! ¡Estoy desplegando granada! ¡Estoy desplegando granada! ¡Estoy desplegando granada! ¡Estoy desplegando granada! ¡Gracias! ¡Felicítenlo! ¡Estoy desplegando granada! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!!! ¡Esta es la nuestra! ¡Derroten a los que quieran! ¡Esta es la que te aporten! ¡Suscríbete a las chicas! ¡Suena! ¡Esta es la que viera! ¡Esta es la que, pusoando! ¡Esta es la que a la que a la que se cuida! ¡Esta es la que?? ¡Aberta de la rata! ¡Están en este lugar! ¡Esta es la que se reunió! ¡Una la que se cuida! ¡Qué que se cuida! ¡Este es la que se cuida! ¡再见! ¡Esta es la que! ¡Aberta de배! ¡Bien! ¡Ahí! ¡Ay, jefe ya! ¡No! ¡Oh! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡I! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esta es la que se cuida! ¡I y esperando! ¡Esta es la que se cuida! ¡Se a distorsión! ¡No! ¡Vamos, ¡Esta es la ¡Gracias!